El desvelo Elija esta casa para presentar un libro, es editorial no solamente amiga, sino que yo diría ya hermana, y últimamente además como Javier tiene esta voracidad editora, pues tengo muchas de sus novedades por aquí, además hoy con Marta Cerezales, que también nos apetecía mucho tenerla, ahora hemos escuchado en otros entornos, en otras presentaciones de libros, nos parece que es un lujo poder contar con su presencia, escuchar su voz, y además en un libro como este que da voz a otra cantidad de seres maravillosos. Así que sin más, os dejo con ellas y espero que lo dices. Bueno, buenas tardes, lo primero que quiero es agradecer a todos los que habéis venido a escucharnos, aquí se oye, así, dar las gracias también a la vorágine y al desvelo que ha publicado este libro. Y sobre todo quiero dar unas gracias muy especiales a Ana García Negrete y a Rosa Gil, que han aceptado inmediatamente cuando les propuse que me acompañaran en esta presentación, que presentaran ellas también. Entonces aquí estamos las tres en calidad de lectoras. Lo primero, las tres somos lectoras. Luego, con un matiz un poquito distinto cada una. Ana es escritora y poeta. Y entonces va a dar una vis... Ella tiene varios libros publicados y tiene también, pues, un premio, ¿verdad? Tienes también como poeta. Y tiene publicados... Algo tendrá que decir las estaciones, memorias para seguir un rastro, y dices tu nombre, descrédito a la certeza, que tuvo el premio de poesía José Luis Hidalgo. Y es muy importante, este libro que vamos a presentar es un libro sobre escritoras, no es antología, sino que es una escritora francesa que presenta a siete escritoras. Y entonces la opinión de otra escritora y poeta me parece que es muy importante. Y luego tengo a Rosa Gil, que es, sobre todo, es licenciada en filosofía y letras y otras cosas, pero sobre todo es actriz. Lectora. Actriz, bueno, lectora. Aquí está como doble lectora, porque... Lectoras estamos todas, pero tú doble, porque ella es actriz y hace unos recitales de poesía extraordinarios. Entonces aquí nos va a ilustrar a las escritoras con algunos pequeños textos o poemas que van a ser una sorpresa para nosotras, porque no sabemos cuáles son los acogidos fuera de aquí, porque aquí en el libro no están. Y luego yo estoy aquí como lectora también y como traductora de este libro. Pero falta alguien muy importante, que está muy bien que venga a las presentaciones, que es la escritora, la autora de este libro, que es Lydie Salver. Entonces esta es una escritora especial. Ella es hija de republicanos españoles que se refugiaron en Francia después de la guerra civil. Creo que se fueron en el 39. Ella ya nació años más tarde en Francia y escribe en francés. Ella estudió, se licenció en lenguas modernas y también es médico. Estudió medicina y luego se especializó en psiquiatría y sobre todo en psiquiatría infantil. Y a partir del final de los años 70 empezó a escribir. Ya tiene escritos como 20 libros. Y en uno de ellos, en 2014, tiene muchos premios. En 2014, en uno de sus libros recibió el premio Concours, que es el más famoso de las letras en Francia. En ese libro, que se llama Pablo Ejeno, Llorar, es un libro sobre la guerra civil española, vista desde dos puntos de vista. Uno, los recuerdos del año 36 y 37 de su madre, que la madre va hablando en el libro. Y luego es una mujer ya de muy mayor, pero que se ha olvidado de casi toda su vida, pero recuerda esos dos años de la guerra civil, que por una parte fueron unos años felices, el primer año feliz para ella, porque empezó a... Bueno, tuvo relación con algunos jóvenes que estaban revolucionarios, etc. Y por otra parte está la visión de un escritor francés, Jacques Bernanot, que estaba en Mallorca en el año 36, era un escritor muy conservador y católico, y al principio apoyaba a los nacionales. Pero inmediatamente se dio cuenta de las cosas que estaban ocurriendo. Por ejemplo, creo que en Mallorca, en año y medio mataron como a 3.000 personas sin juicio, y él sobre todo se escandalizó, él que era católico, de que la iglesia mirara para otro lado y siguiera apoyando a los franquistas. Entonces escribió un libro que se llama Los grandes cementerios bajo la luna, que inmediatamente fue puesto en el índice que tenía entonces la iglesia católica. Bien, entonces Lili Salver, esta es la autora, que no está aquí, pero que de alguna manera va a presentarnos este libro. Al principio del libro hay unas páginas preliminares en que ella cuenta, ella dice, o sea, presenta el libro y dice por qué ha elegido estas escritoras, qué han significado para ellas. Entonces voy a leer solo unos pequeños párrafos que van a explicar mejor que yo lo que ella quiere hacer con este libro, como presenta a estas autoras. Dice, siete locas para quienes no es suficiente vivir, comer, dormir y coser botones. ¿Consiste en eso la vida? Se preguntan. Siete iluminadas para quienes escribir es toda la vida. Todo, excepto la escritura, es nada, declara Svjetálleva la más extremista de todas. De modo que su existencia se hunde cuando por distintos motivos no pueden dedicarse a ello. Siete insensatas que, desoyendo la voz de la razón y de la sensatez, dicen no a la jauría de lobos regentes, ya sean políticos, literarios o ambas cosas, y que lo escriben cada una a su manera. Unas aullando, dando portazos, arrancando máscaras, y tanto peor si con ello la piel y la carne se desgarran. Otras con modales y maneras muy british, pero todas ellas atentas a la voz que murmura en su oído. Un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, más alto, más rápido, más fuerte, stop, precipitar, aminorar, cortar. La voz del ritmo. Sin esa voz, y en eso son categóricas, no hay escritura en mi escritor. Es así de simple y así de implacable. Porque tenía siete locas, les digo, porque tenían que estar locas esas mujeres para afirmar su voluntad arrogante de escribir en un medio literario esencialmente gobernado por hombres. Porque tenían que estar locas para apartarse tan decididamente en sus novelas o en sus poemas de la vía común. Para irritar a su tiempo, adelantarlo y soportar, por tanto, las censuras, las reprobaciones, las excomuniones, o peor aún, el desprecio de una sociedad a la que sin quererlo o queriéndolo, molestaba. Volví a leer hace un año todos sus libros. Yo atravesaba un mal momento. Había perdido el gusto de escribir, pero conservaba el de leer. Necesitaba aire, vitalidad. Esas lecturas me lo proporcionaron. Al fin de prolongar la felicidad, esa felicidad, hice algo que hasta entonces me había resultado indiferente y que además pensaba solo completaría mis desconocimientos. Me sumergí en las biografías, las cartas y los diarios íntimos de estas siete mujeres. Lo hice sin ninguna intención. Iba recogiendo aquí y allá los detalles que a mi entender las retrataban mejor y me las hacían entrañables. Empecé así a inventar sus vidas como por lo demás inventaba sus obras, que es lo que hace, creo, todo lector. Luego iba de una a otra imaginariamente. Y aunque evitaba las explicaciones causales, aunque me parecía abusivo prestar a esas mujeres las palabras y los movimientos que encontraran en sus narraciones y deducir que esto quería decir aquello, no podía impedir constatar que su vida y su obra estaban indisolublemente, inexorablemente y irremediablemente unidas, a veces en conflicto, a menudo en guerra o enlazadas una y otra en el deseo terco imposible de una adecuación perfecta. Al examinar la existencia de esas mujeres me vi obligada a reconocer que escribir y vivir eran para ellas la misma y única cosa, lo que por lo demás no disminuía en nada la resistencia de su obra a cualquier intento de interpretación. Unas de ellas conocieron el inconveniente de vivir en el lugar equivocado, otras el de vivir en la época equivocada. Algunas sufrieron un dolor de ser tan atroz que solamente podía calmarlo la muerte. Era pues necesario para que su voz rompiese la monotonía, era necesario que su vida ardiese o sangrase. Siempre tropezaba con esta cuestión temible, la del vínculo entre dolor y creación, cien veces suscitada y cien veces esquivada. La cuestión me angustiaba, huía de ella, pero una repugnancia instintiva ante el placer de la desgracia, una desconfianza innata ante los estremecimientos que suscitan los artistas malditos, me llevaron a afirmar lo siguiente. Lo que yo amaba, y esto es lo importante, lo que yo amaba incondicionalmente en estas siete mujeres que por haberse arriesgado a vivir sin prudencia no pudieron evitar el sufrimiento, era su potencia poética, era la gracia de su escritura, era el vuelco que lograban dar a las fuerzas de muerte y su poder para conjugar la obra con la existencia. Era la emoción que me provocaban y el incremento de vida que desde hacía tanto tiempo no dejaban de inculcarme. La posteridad ha justificado la pasión de su compromiso, ha celebrado su talento y patentado sus obras. Actualmente sus libros no necesitan ser protegidos ni defendidos. Las obras maestras no piden nada, hablan por sí mismas. Esto es parte de la presentación que ha hecho Lydie Salberg. Vemos que en estos siete textos nos habla con afecto y entusiasmo de estas escritoras a veces con ironía y hasta con un poco de envidia. En un momento dice daría mi vida por conseguir un ritmo tan bello. Nos invita a leer y a releer sus obras y también a conocer desde la admiración sus historias personales. Yo he tardado bastante en traducir este libro y es porque actué a la vez como traductora y como lectora y este es un libro que invita a los lectores a leer. A medida que iba traduciendo fui leyendo o releyendo las obras de estas siete escritoras y también de otros autores que ellas amaban o que estaban relacionados con ellas y con su mundo y aún no he acabado tengo un montón de libros pendientes y eso y es que este libro es mucho más que siete ensayos sobre siete escritoras es un libro que nos enriquece y nos abre la puerta para mejorar y ampliar esa biblioteca interior que todos los lectores llevamos dentro esa biblioteca personal que como dice Ingeborg Backman una de las escritoras vamos formando a lo largo de una vida en la que un autor amado nos lleva hacia los libros que ama que a su vez nos llevan a otros libros y así interminablemente hasta el final de la vida y ahora Ana yo creo que eres tú como escritora y como poeta bueno vamos a intentar lo vamos a ver bueno lo primero gracias a todos por supuesto por vuestra asistencia y por la la acogida de la vorágine y gracias como no por haber contado con nosotros la verdad es que la traducción de Marta tengo que decir que hace del libro una experiencia vibrante una experiencia que en el ánimo se instala y invita a esas lecturas que ella comenta yo misma en este tiempo que no hemos tenido mucho la verdad es que hemos jugado con una ventaja y es que todas las escritoras y yo me alegro muchísimo de esto para mí eran viejas amigas viejas conocidas y Ingeborg Bachmann es la que yo tenía digamos más despistada imperdonable desde luego pero he empezado ya a remediar esta ausencia que además he entendido que es esencial en nuestra cultura ¿no? de hecho Valente resalta tanto la lectura imprescindible para entender la poesía europea del siglo XX tanto a Celan como a Ingeborg Bachmann y para mí es una referencia importante el libro de Lidi recoge un siglo ¿no? más o menos entre Emily Bronte que nace en 1818 hasta Ingeborg ¿no? no es una antología porque efectivamente obedece y ella lo declara así a su gusto personal precisamente porque pudieron contribuir a su formación adolescente la mía coincide exactamente igual porque ella incide sobre todo en determinadas obras ¿no? hace un repaso no es biográfico digamos que intercala obras vida detalle relaciones y es interesante y sobre todo anima a releer y a recuperar esas lecturas de las que habla Marta que a mí me parece esencial porque las vamos dejando de alguna manera y lo digo por mí porque hay tanto que leer ¿verdad? las vamos dejando ahí en esa lectura que hemos conocido que hemos leído que en algún caso hemos releído porque eran poetas y para mí eso ya marca también una diferencia pero Lidi se concentra fundamentalmente en determinadas obras y en determinados aspectos de esa obra de estas mujeres así como en Emily Bronte Cumbres Borrascosas que es su novela porque tiene unos poemas de juventud que escribe también junto con su hermana Charlotte y Anne que las envían a una editorial e incluso consiguen editar pero claro y van con seudónimos los nombres de hombres claro con seudónimos de hombres que coinciden en sus iniciales tanto de Charlotte Emily y Anne pero veremos cuando lleguemos a cada una de ellas como se desenvuelve esa obra rebelde profundamente contestataria que no da razón al pacto es decir ellas escriben por encima de todo como bien ha dicho Marta porque su voluntad y porque va inextricablemente unido a su propia biografía es su biografía porque de ahí parte la propia creación no necesitan en este sentido como se encuentran todas con una literatura tradicional en la que el escritor permanece oculto mientras se pasea por su sociedad o aquello sobre lo que quiera escribir mientras él digamos que permanece en otro lugar de la escena no, no ellas están en la escena lo cual no quiere decir que no mientan y como bien sabemos la literatura es mentirosa por naturaleza pero en este caso estas mentiras ¿no? estas mentiras muchas veces han quedado para el canon y para en la ideología imperante hay montones de sesgos que ya establecen una relación digamos del lector si no se si no se preocupa de conocer a cada una de ellas o su pensamiento quedan esas leyendas muchas veces misóginas naturalmente sobre su propia personalidad esas locas esas locas hay que hay que matizar de locas nada aunque es cierto que algunas de ellas como vamos a ver han podido tener ya en su condición personal depresiones o lo que sea como pueda ser Silvia Plath ¿no? la misma Igebor y Lidi además Lidi ve sus lecturas se encarnan también en ellas porque es su propia experiencia es su propia experiencia no solo de juventud en ese amor adolescente en el que nos acercamos a las obras que muchos hemos podido compartir yo misma desde luego con Humbres Borrascosas y con otros libros entonces Emily Bronte Humbres Borrascosas ahora veremos lo que Lidi nos penetra en ella Dugna Barnes se centra sobre todo en el bosque de la noche que yo he vuelto a releer y que tengo que decir que he hecho una relectura completamente diferente porque la había leído siendo muy joven y francamente creo que no llegué a la profundidad de lo que Dugna Barnes cuenta allí que vuelca efectivamente una experiencia amorosa muy intensa desbordada porque es cierto que sienten el amor todas ellas sienten el amor con una intensidad y con una honestidad al mismo tiempo llevadas podríamos decir al extremo no las viven con una lealtad hacia el amor y hacia el sentimiento puro verdadero que nos hermana con ese ser amado y ellas ahí vuelcan toda su tensión lírica Silvia Plath La campana de cristal aunque habla efectivamente de otras obras pero La campana de cristal es una obra que además pasó completamente desapercibida en la que también Silvia Plath se interna Colette El nacimiento del día quizá de Colette es de la que más se distancia porque hace una lectura inicial que yo también viví siendo muy joven en el que digamos que es la más pija por decirlo de alguna forma no tiene un compromiso muchas veces ideológico sin embargo es de una radicalidad en su vida y en sus opciones personales absolutas y además no va a hacer concesiones ni en lo sexual ni nada va a llamar las cosas por su nombre y va a hacer realmente lo que le da la gana Manina Esbetayeva que como ha dicho Marta es la más extrema a mí siempre me lo ha parecido como poeta lleva toda la intensidad posible a la expresión porque hay que decir también que todas tienen una preocupación inmensa en la expresión verbal que ellas llevan en la renovación del lenguaje que sin duda provocan se separan de la literatura que digamos reina más o menos en ese momento y es una sorpresa incluso para sus compañeros incluso para aquellos que las reconocen que también hubo sus casos Virginia Woolf con Orlando que es una historia apasionante que he vuelto también a releer y que tiene una significación y dentro del feminismo o de la interpretación de lo que es lo femenino y lo masculino que es verdaderamente interesante e Ingeborg Bachmann que la estudia un poco a través del poeta Celan con el que tuvo una relación intensa a lo largo de 16 años y que permaneció a lo largo de sus cartas entonces hablamos de una literatura que Lidy ha decidido por las razones que sean ella dice incluso el orden no me digan por qué no sé por qué pero obedece a lo que a mí me ha parecido y lo tuve tan claro que este orden que no es exactamente cronológico pero casi es el que he decidido por lo tanto lo que ella hace es un relato verdaderamente entretenido y vuelvo a insistir en que Marta algo tendrá que ver en ello con mucha ironía mucho humor porque se ríe incluso de sus propias experiencias juveniles cómo ha vivido ella el amor cómo ha vivido y luego otras experiencias más dolorosas más dolorosas porque también Lidy lo insinúa ha permanecido ingresada en algún momento en un sanatorio psiquiátrico o lo que sea ha tenido sus desengaños amorosos etc. lo importante de ellas es esa para mí esa verdad que trasladan a su lenguaje esencial esa renovación del lenguaje esencial efectivamente entiendo que muchísimos porque veremos que la crítica en general les da la espalda muy a menudo las abandona porque no entienden ese lenguaje y menos escrito en la boca de una mujer que no se cortan un pelo y que llaman las cosas por su nombre y que dicen todo lo que sienten y sienten rabia naturalmente porque es un mundo que las constriñe que las condiciona que no les va a permitir desarrollar su vocación unas tienen estudios universitarios las más próximas en el siglo XX y otras afortunadamente han tenido familias que las han educado incluso ellos mismos pero con una cultura sólida clásica en la que han podido hacer un recorrido de la literatura que les dé al menos un horizonte suficiente para conocer qué es lo que se está escribiendo no me quiero extender ustedes perdonarán pero es que siete autoras es tremendo bien bien pues entonces unas notas de Emily Bronte para que Rosa pueda ir luego intercalando esos textos de los que estamos hablando bien para me imagino que muchos de vosotros sabréis conocéis a Emily Bronte y conocéis sus cumbres borrascosas Emily procede de una familia humilde porque su padre que es un pastor en el valle de Worth en George que visita Lady visita visita también Virginia Wall y yo también he visitado he ido a la casa de las Bronte he conocido la rectoría y ese paisaje magnífico que rodea todas las historias de Emily hay un cementerio impresionante impresionante en esa rectoría en la que ella desarrolla fundamentalmente su vida que es digno de visitar y de conocer a mí me pareció una experiencia fascinante casi mística porque está rodeado de un ambiente con esas nieblas con esas campiñas con ese clima duro lluvioso que nosotros conocemos también bueno es más yo que leía todas sus obras cuando era muy jovencita vamos era una niña y he leído tanto a Anne como a Charlotte como a Emily impregnó también parte de mi pensamiento bueno ese pensamiento romántico cuando se empieza a escribir y alguno de mis poemas está dedicado precisamente a las Bronte por ese paisaje tan determinante Emily sufre sufre ante el mundo Emily no comprende el mundo entiende que ese mundo está contaminado de maldad porque vive una experiencia siendo muy pequeñita que la envían con sus hermanas a un orfanato que como ellas eran hijas de un rector pues esa compasión esa hace que las inviten en un en un en un estado extremo de pobreza es un colegio es lleneire es lleneire de Charlotte exactamente entonces Emily no consigue en las cuatro veces que a lo largo de su vida que por un motivo u otro su padre además intenta darles educación que sean independientes educando a otras familias como se pueden imaginar tampoco la cosa dada para mucho Emily grita una y otra vez a su padre por favor quiero volver a casa tengo que volver a Hardware porque ese es ese es mi mundo y de ese mundo extrae todos sus personajes en cumbres borrascosas los tiene todos alrededor en el vecino en el industrial en el carnicero en la mujer pobre que se casa embarazada en el en el en el criado al que maltratan que es el propio Heathcliff el 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 tirano el es un un personaje mesiánico ¿no? terrible por eso recibe unas críticas terribles ¿no entiende? y eso que ella lo recibe así como lleneire tiene un gran éxito en ese momento las dos tienen seudónimo de hombre pero eh cumbres borrascosas no la tratan de amoral bueno cuando ya se enteran que es una mujer se pueden imaginar el escándalo que se que se produce eh Lidy eh recuerda con mucho humor esos amores de adolescente en el que ella dice que adopta ya en cuanto conoce a Heathcliff claro Heathcliff en en una cultura patriarcal tradicional eh en el que hemos vivido por cierto prácticamente todas digo yo eh Heathcliff es ese hombre poderoso tierno amante bueno claro tiene un potencial impresionante ¿no? entonces es verdad que para esas lecturas jóvenes se convierte en un héroe guapo así como agitanado bueno es un una auténtica explosión y Lidy se ríe porque recuerda sus eh sus amores de juventud con con los jóvenes del 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 colegio además los desprecia y les dice que es una mierda eh esos esos héroes de pacotilla en los que ellos se fijan actores de moda en ese momento eh llegan a decir que es una novela completamente contraria al arte y moralmente indefendible hasta que el poeta Shibur se encuentra con el libro y decide definitivamente que es un magnífico el libro y entonces claro todos empiezan a meditar sobre todo eso que se ha escrito a lo mejor no era verdad todas esas cosas que hemos dicho George Batall también dice de ella la noche de la de la novela Cumbres Borrascosas la noche de amor más grande de todos los tiempos que la incluyó además en su literatura del mal eh incluye a Emily Bronte con Baudelaire Blake Sade Proust Kafka y Jean Genet eh y como no me quiero alargar porque claro estaría hablando y no me acabaría creo que es momento de esto vale bueno pues eso yo tampoco me quiero alargar porque hay mucho pero bueno solamente insistir en lo que se ha dicho eh que para mí una un hilo de que une a todas las autores del libro es la intensidad amorosa que que viven sobre todo y luego decir que es un libro que se lee estupendamente son siete ensayos pero tienen mucha frescura la traducción como decía Ana hace mucho y Lidís Albeck se se implica muchísimo en él da su opinión se puede estar de acuerdo o no pero eso le da un dinamismo que te que te hace querer eh seguir investigando y leyendo todos los autores que aparecen y dicho esto podía haber escogido un texto de te cumples borrascosas pero resulta que en mi libro tengo que confesar que no había leído sus poemas y ha sido un descubrimiento entonces he elegido dos y además he encontrado porque claro nos encontramos con el problema de la traducción que en poesía bueno en poesía y también y también en prosa es difícil pero en poesía en poesía muy difícil entonces hay que hacer casi una reinterpretación y y bueno pues con Emily Bronte he encontrado eh dos poemas en versión de la escritora Ángeles Caso que parece que se ha puesto a traducir eh toda su obra y me ha parecido me ha gustado mucho entonces eso como decía voy a leer dos estrofas es el primero y es la Emily sumisa y solitaria que hablaba Ana que reclama su libertad porque la libertad es otro de los puntos de hilos que unen a todas las autoras y quiere pues su camino su camino dice allí a la montaña donde brama el viento salvaje estrofas aún censurada siempre regreso a los viejos sentimientos que nacieron conmigo abandona la búsqueda agitada de riquezas los vanos sueños que nunca ocurrirán ya no busco más la región de las sombras monótona se expande su estéril vastedad y legión tras legión se alzan mis visiones y me acercan qué extraño el mundo irreal caminaré más no sobre viejas huellas heroicas no por los senderos de la alta moralidad y no entre rostros inciertos nebulosas formas del rancio pasado caminaré a donde mi naturaleza me lleve pues me humillaría elegir otro guía allí donde pastan entre helechos los grises rebaños allí a la montaña donde brama el viento salvaje qué importantes secretos revelan los montes solitarios gloria y aflicción inenarrables la tierra al despertar el corazón humano une ambos mundos el cielo y el infierno y a continuación de nuevo la libertad y en este caso el estoicismo ante la muerte próxima el anciano estoico poca estima siento por las riquezas y del amor me río con desdén el deseo de fama sólo fue un sueño que se desvaneció con el alba y si rezo la única oración que mueve mis labios es abandona este corazón que poseo y dame libertad mis días se acercan veloces al final y eso es todo lo que imploro en la vida y en la muerte un alma sin cadenas con valor para resistir a mí me de lo que decían aquí sobre emily bronte me me gustó el carácter que lo refleja muy bien aquí por ejemplo un episodio que una vez le mordió un perro rabioso entonces ella fue entró dentro cogió la chimenea un hierro rojo vive o se lo aplicó y no tuvo ninguna queja luego también sé que leía mucho entre el padre tenía una buena biblioteca y esto tenía es que era frágil pero al mismo tiempo tenía un carácter muy fuerte y todas las hermanas la tenían un poco miedo que era dominante pero es verdad que sí y le gustaba pues sobre todo eso correr correr por ahí por los páramos una cosa un personaje interesantísimo vamos a otra Dugna Barnes Dugna Barnes sí bueno la conoceréis supongo si tenemos aquí porque las fotografías de Berenice Abbott y de Man Ray las hemos visto muchísimas veces hace poco ha habido en Madrid una exposición de Berenice Abbott maravillosa en el que estaban estas fotografías Dugna Barnes tiene unos padres que el padre concretamente que piensa que la educación sistemática era para cobardes y entonces se niega a llevarla a la escuela habitual y la educan en 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 la familia ¿no? son dos padres tengo que decir que todas las no sé todas las autoras mantienen o todas o en general mantienen una relación tensa con esas madres y esos padres ¿no? cada uno en en unos casos los padres además es curioso tienen esa figura que al mismo tiempo es el padre amante generalmente el padre amante el padre protector el padre que muere en algunos cosas jóvenes y sienten esa necesidad de de recorrer la figura masculina a través del padre ¿no? y en el caso de las madres que suelen ser figuras no siempre más más frágiles más tal y todos tienen una tensión también de una barnes porque su madre ve que es una madre el padre encantador y con una vida muy alegre la madre es una mujer humillada lo dice y así la ve una mujer humillada por las sucesivas amantes del marido que se ve que andaban con toda tranquilidad por el escenario familiar cuando se trasladan a Long Island que poco después se separan los padres allí se ve necesitada de trabajar en la tierra en el jardín y forja una naturaleza muy potente y además que utiliza los vocablos que los llevará luego también a la literatura de los vocablos que se encuentra entre la gente del campo y dice yo me hermano con esta gente yo formo parte de ellos y además en mi escritura lo voy a volcar nada de florituras ni remilgos hay que decir las cosas tal como se sienten y tal como son hasta que deciden los años 20 que se marcha a París París en ese momento claro pero es un polo de atracción la época impresionante y allí se concentran todos los americanos que les parece además que es una aventura maravillosa y van lo mismo los hombres como de Rapaun que era un ligón y lo intentaba ella lo dice intentaba ligar con todas nosotras pero también fue en ese momento un escritor generoso concretamente con Duna Barnes pero también con James Joyce y con Cummins con el poeta Cummins también les ayudó para iniciar su obra y allí se inicia y ahí publican el Ulisses lo hace en la librería en la librería sí Janet Flaner es sí es Janet Flaner que tengo eso es de Sylvia Beach de Sylvia Beach eso es Shakespeare and Company en París Sylvia Beach publica el Ulisses que posteriormente además se lo regala a Duna Barnes le regala ese original que luego ya venderá lo cuenta se regala Joyce eso es el bosque el bosque de la noche el bosque de la noche es una obra realmente sorprendente ella tiene joven tiene una un amante se enamora locamente de Telma que además que se la presenta a Berenice Abbott se supone que Telma es una escultora bueno una diletante hace escultura pero sobre todo tiene una vida un tanto rocambolesca que además no está tampoco dispuesta a que nadie le ponga límites y demás entonces mantiene una relación muy intensa que le hace a Duna le hace caer en la peor de las pesadillas en el alcohol porque se convierte hasta el momento hasta el punto de que no puede escribir no puede vivir y llega a decir mi vida es una mierda porque esta mujer que al mismo tiempo es muy posesiva bueno estos amores a veces que se tienen tan emocionales es muy posesiva y la tiene completamente enganchada pero al mismo tiempo recorre la noche va por Montparnasse y bueno pues tiene todos los líos amorosos que le vienen en gana y a Duna realmente la lleva al estrépito y a la depravación y bueno es tremendo como se llega a sentir esto digamos que lo lleva a esta obra impresionante que a mí me ha encantado volver a leer y que de verdad que merece la pena porque es un lenguaje tan diferente no tiene nada que ver con ninguna novela ni con un hecho narrativo habitual sino que distorsiona todas las ideas que podemos tener preconcebidas sobre lo que es el hecho la acción y demás bueno pues sobre todo a mí de ese libro me gustan los discursos del doctor hay uno que unos discursos que es Dan Mahoney que existe en realidad y le lleva y luego pues un poco lo que dice Elliot en el prólogo magnífico el prólogo que dice que es un libro que gustará a los amantes de la poesía aunque no sea poesía dice que es una prosa que tiene un ritmo propio y un fraseo musical que no es del verso pero es un ritmo más o menos complejo y preciosista según los fines del autor pero siempre es simple o complejo y lo que le da una gran intensidad al relato entonces de su vida de todos sus problemas y tal hace este libro que es una obra de arte sí, sí, realmente y yo creo y tú que has cogido pues el primer poema son dos también el primero se titula Suicidio que claro es otra cosa que todas viven una tragedia casi todas casi todas una tragedia ella no se sugiere no casi no pero la vida es tremenda pero de todas formas bueno aquí en este poema Suicidio pues estremece la ternura que hay en la descripción de los cadáveres de mujeres son dos es cortito el A y el B y por eso me ha parecido bien para la presentación de un libro eso de siete insensatas y que además tienen en común ese trágico destino la versión es de bueno pues así lo comenta Lidi Salved la versión es de Sandra Toro Cadáver A la trajeron adentro una pequeña crisálida hecha trizas con un cuerpito golpeado como una luna con miedo y todas sus sutiles sinfonías una runa crepuscular Cadáver ve rápido la empujaron un poco de acá y de allá su cuerpo abreviado por el shock como un gato de urbe ella estaba lánguida como un jarrito de cerveza que se quedó sin espuma y el siguiente es Transfiguración que me encanta porque es un poema en el que todo retrocede se pliega vuelve a su origen y es como si no hubiera pasado y estaría bien eso la versión es de Osías Stundman y Rosa Lentini el profeta cava con manos de hierro en las inestables arenas del desierto el insecto vuelve a su larva retorna a semilla la rosa trepadora como humo hasta la vacía garganta de Moisés irrumpen todas las palabras que dijo el cuchillo de Caín retira la estocada Abel se levanta del polvo Pilatos no puede encontrar su lengua desnudo está el árbol del que Judas colgó Lucifer clama desde la tierra Cristo cae a su muerte Adán vuelve la fastidiosa costilla una criatura solloza en su flanco la extensión del Edén es espesa y verde el bosque se agita no se ve una bestia desencadenado el sol con rabiosa sed alimenta al último día con el primero muy bien bueno que os va ¿me gusta? sí mucho no lo sabían no sabíamos lo que había elegido raza sádica y feral refugiada detrás de sus radiadores dice Dugna Barnes de los hombres bueno pues Silvia Plath que nace en Boston en el 32 y murió en el 63 es decir jovencísima con 30 años hay que decir que su vida independientemente de sus múltiples depresiones es decir que ahí puede haber un componente físico o psicológico que está antes de todas sus avatares porque es ya siendo muy joven cuando tiene su primer intento de suicidio que es un grito de salvación ella sufre terriblemente pero tiene un compromiso total y absoluto con su obra no está dispuesta a seguir los mandatos líricos de la poesía que encuentra y inicia su propio camino eso es lo importante en este libro sí que incide mucho insisto en ello en ese lenguaje personal diferente completamente y radicalmente opuesto a toda la norma y a todo lo que se impone o sea es una rebeldía existencial vibrante en cada una de ellas y también en Silvia Plath que ve como no tiene la posibilidad en la medida en que ella trabaja porque ella sus poemas son muy 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 trabajados entonces hasta que publica su primer libro El Coloso ha tenido distintos títulos ha pasado por incluir y sacar y volver a meter y volver a rehacer un montón de poemas porque hay un recorrido muy largo hasta que el New Yorker le acepta publicar dos poemas ya su marido Ted Hughes que habréis oído mucho hablar porque en los últimos años bueno editó además su obra bueno claro ellos viven en una sociedad por otra parte como todo el mundo en el que la figura de la mujer pues no vamos a descubrir nada ni voy a incidir sobre ello entonces aunque él entiende que ella es una compañera para su vida claro una cosa es ser su compañera pero ella en ese amor inefable que siente hacia su marido y lo siente también quiere ayudarle quiere que él tenga éxito que él y entonces de pronto se encuentra tradada entre una vida de ama de casa de secretaria del marido y además escribiendo por la noche donde puede en cualquier rincón porque no es hasta su vuelta a Inglaterra ya en los últimos años en los que tiene por primera vez como Virginia esa habitación propia tiene un despacho para ella misma para trabajar Silvia Plath pero se encuentra con la ignorancia con esa visión ¿verdad? de escritora menor porque eso ya va implícito en cualquier mujer pues salvo lectores muy abezados o gente muy interesada ¿no? si es posible el escalón por debajo siempre va a presidir la obra de cualquier mujer por lo tanto pues sí que cosas tan monas haces pero realmente esa valoración que ellas buscan porque además tienen un compromiso porque son mujeres cultas porque saben analizar y entonces Silvia se enfada muchísimo porque dice o sea estamos dando valor o están ustedes críticos dando valor a obras que no lo tienen en absoluto que son bestsellers y ella que está convencida de que su obra tiene importancia por sí misma y por esa indagación y por ese trabajo inmenso intenso no son poemas que se escriben a vuelo a pluma donde vuelca esa vida incluso de cazuelas cazuelas y salchichas ¿no? dice ella pues esa es la vida que yo tengo y también lo voy a expresar esta es la vida de una mujer y esto es lo que se encuentra con una mujer cuando quiere vivir una vida independiente que es su trampa claro porque se encuentra con un marido maravilloso guapo tal y no sé qué pero al final dice ya pero yo no estoy haciendo la vida que yo pensaba no estoy desarrollando la obra para la que yo me he preparado para la que yo trabajo constantemente eso crea una frustración inmensa que le lleva efectivamente a esas depresiones aparte de que bueno pues la vida conyugal pues por el desgaste Ted Hughes empieza a tener sus amantes se arrolla con otra poeta soltera guapísima y no sé qué entonces ella se encuentra con sus dos niños metida en su casa cuidándolo y mientras su marido pues es la realidad da clases se relaciona con todo el mundo y ha recibido premios etcétera bueno pues la campana de cristal es que no es autobiográfica porque insistimos siempre la literatura lógicamente y la poesía es mentirosa por mucho por mucho que uno vuelque sus propias o parta de su propia experiencia ella es en ese sentido una poeta confesional porque se encuentra con el poeta maravilloso Robert Lowell y por fin dice esta es la poesía que yo estoy haciendo esto es lo que yo quiero y Robert Lowell como la poeta tan sexton les abre ese mundo en el que ellas pueden continuar su trabajo y no me quiero estender si lo siento la verdad es que son unas vanguardistas realmente todas unas creadoras en el lenguaje y en la manera de expresarse y es durísimo como cuenta toda esa experiencia en sus poemas sobre su vida con los niños un sufrimiento que parece terrible y que dices jo que cosas dicen pero es que es la verdad y lo confiesa con una valentía y una crudeza que te estremece bueno dos poemas también en versión de Jesús Pardo unas versiones muy interesantes a mi me han gustado más que las otras que he visto por ahí el primer poema es de Cruzando el océano de 1971 y se titula Soy vertical mejor querría ser horizontal no soy un árbol con raíces hondas en tierra sorbiendo minerales y amor materno refloreciendo así de marzo en marzo reluciente ni orgullo de parterre blanco de admirativos gritos muy repintado y a punto ignaro de perder sus pétalos comparado conmigo es inmortal el árbol y las flores más audaces que ría la edad de uno la temeridad de las otras esta noche en luz infinitésima de estrellas árboles y flores han esparcido su frescura aulente yo entre ellos me paseo no me ven cuando duermo a veces pienso que me les hermano más que nunca mi mente descaece resulta más normal lechada el cielo y yo trabamos conversación abierta así seré más útil cuando por fin me una con la tierra árbol y flor me tocarán veránme y esta ahora esta surrealista y amorosa aparición de árboles de invierno también del 71 la sonrisa de las neveras me aniquila que corrientes por las venas de mi amada oigo ronronear su gran corazón conjunciones y signos de porcentaje exhalan sus labios como besos en su mente hoy es lunes la moral se lava y se presenta ante mis ojos ¿cómo interpretar tales contradicciones? llevo puños blancos me inclino o sea esa amor esta roja tela que fluye de la acerina aguja y vuela tan cegadoramente con ella haré vestiditos y abrigos y vestiré a una dinastía entera como se abre y cierra y cierra su cuerpo un reloj suizo y con rubíes en los goznes ay corazón que desbarajuste las estrellas pasan centelleantes como agoreros números a veces dicen sus párpados pues llegamos a Colette que desarrolla una inmensísima tarea periodística como escritora como actriz de mimo porque tiene además una amante que la apoya y le proporciona todo no solo su amor sino además apoya su carrera y entonces hay un momento en su vida en la que se dedica al teatro y al cabaret realmente organiza unos escándalos impresionantes porque se muestra en el escenario lo mismo vestida de frac con una jovencita inocente a la que seduce invita a su amante a subir al escenario y se organiza la de Dios muestran sus pechos se besan no sé qué y entonces bueno el escándalo es tremendo pero ella se da cuenta que el escándalo vende y que les va muy bien porque al mismo tiempo que las denostan al mismo tiempo las persiguen y toda su obra es un éxito por abreviar digamos que Lidia es con la que toma una distancia y dice si la leí cuando joven y me entusiasmó una relectura posterior me parece un tanto retórica sus literatura y tal pero es verdad que Colette es en cuanto a sensaciones es una maravillosa escritora y es verdad a mí me fascinaba cuando la leía como era capaz de regodearse en el sonido en el olor en la imagen en la flor en la delicadeza y eso lo consigue muy bien y Lidia sigue salvándola en esa parte quizá se distancia no encuentra el mismo entusiasmo que con el resto que yo encuentro que sí que mantiene esa admiración y aquí tiene una relación un tanto ambivalente sus cartas ha sido la relación que tiene con su madre con la que mantiene una maravillosa relación siendo joven pero al mismo tiempo es una madre muy posesiva tú soy yo le llega a decir su madre y eso es casi una sentencia porque la madre quiere vivir también a través de Colette su propia historia y Colette ahí toma distancia respecto de su madre pero cuando vuelve a releer las cartas que mantuvo con ella es una explosión de creatividad y de recreación y además de sublimación de una madre que si bien debía ser una mujer verdaderamente interesante y culta y libre al mismo tiempo bueno pues tiene sus partes más más oscuras así como vive historias de amor súper apasionantes tiene tres maridos por abreviar y sus y sus amores los vive también con gran intensidad hasta que llega su tercer marido que es 20 años más joven que ella y ya está curada de todas las pasiones mundanas lo que quiere es la tranquilidad lo que quiere es escribir y cultivar su jardín incluso llega a decir que escribir le cuesta mucho y que en realidad no tiene vocación para ello aunque no ha parado de escribir y además con éxito en su tiempo pero que necesita la distancia porque dice del amor que es algo banal melodramático y humillante es curioso Lili resalta algo que a mí también me llama la atención una mujer tan radicalmente libre y tan incapaz de aceptar ninguna norma fue crítica con las sufragistas yo me imagino que esa militancia esa militancia probablemente estaba muy distante de una vida en la que ella no tenía nada que ver y bueno le parecería pero sin embargo creo que hace a través de su vida y de su literatura hace más por la revolución de la mujer y por la revolución sexual de las mujeres que la mayor parte de los escritores ¿no? no me estoy si es que ya estaba en otro mundo pero es absolutamente libre y es una es la más feliz de las sí sí y luego además termina estupendamente porque sí se critica pero claro cuando se retira se retira con un hombre estupendo que la cuida que se relaja y bueno pues por eso he elegido un prólogo en vez de un texto de novela de la vagabunda porque es de en un vistazo da idea del tipo de persona que era Colette y además de sus múltiples facetas como estaba comentando Ana y de la capacidad de trabajo es increíble y bueno y también de la intensidad y la pasión con que vivía dice así la traducción es de José María Aroca dice la ilusión de la libertad equivale a la libertad la vagabunda el obstáculo el reverso del Music Hall evocan una época de mi vida seis años y un ambiente donde nada me pareció ni amargo ni vi creía además durante aquel tiempo que viajaba sin apenas moverme durante seis años pasando de un Music Hall a otro de un compañero de un compañero mimo a un compañero acróbata de una compañera cantante a una compañera bailarina saboreé la alegría y el consuelo de no encontrar en eso que se llama las tablas ni una mujer malévola ni un hombre que no fuese honrado entonces fue cuando decidí someter mi tarea de escritor al ritmo de mi existencia de artista lo raro es que lo lograra la vagabunda y el reverso del Music Hall se beneficiaron de una incomodidad total triunfaron de las habitaciones de hotel más mediocres se contentaron con la mesita de los afeites con el velador de mármol y con la carpeta publicitaria los escrúpulos que atormentan al escritor a medida que este madura pusieron fin ¡ay! a esa flexibilidad lo que no impide que cada vez que me vuelvo hacia mi pasado nunca dejo de contemplar con gratitud esa época de trabajo saludable y sencillo apenas vi ensombrecerse mi presente cuando por las necesidades del periodismo se me ofreció la redacción de varios editoriales políticas y me arrastraron de un reportaje político a una asamblea nacional entre la gente que no me escatimaba su nueva y ruda enseñanza es increíble ¿no? de aquí de hacer el cabareta a la asamblea es increíble totalmente bueno pues llegamos a Marina Svetayeva que es la poeta como hemos dicho más radical es una poeta que curiosamente yo cuando cuando he leído no ahora cuando he leído su obra que siempre va un poco de la mano de la poeta Nagmatova de la que yo soy una rendida admiradora tienen en común el sufrimiento terrible que ellas tienen claro proceden de familias bien aristocráticas próximas a la monarquía con relaciones y tal claro cuando llega la revolución tengo que decir en Rusia tengo que decir que no es que ellas tampoco no rechazaran rechazaran esa revolución como era obvio incluso el movimiento blanco incluía distintos movimientos no era solo el facherío vamos a decir y los seguidores del zar y demás sino que había otros socialistas que no estaban exactamente por la vía bolchevique tanto Nagmatova como Svetayeva ven claramente desde el principio que la revolución no es lo que creían ni lo que se promete de hecho ella pues opta por otras opciones pero se distancia porque sabe que el horror ya está instalado de hecho en el año 22 Nagmatova y ella misma ya han sido condenadas por Stalin incluso intelectuales se portaron malamente con ellas como el mismo Meyerhall o como el mismo Mayakovsky que tuvieron en sus tuvieron muchos digamos están plagados de detalles en los que ciertamente aquel gobierno del terror hizo sobre los intelectuales más independientes que tragaran y que tragaran y mordieran la arena o sea no había otra de hecho Pasternak que es con el que y se centra aquí un poco en las cartas de Pasternak voy a ir rápida Pasternak Rilke y ella misma dicen no es solo una maravillosa relación epistolar maravillosa en cuanto a poética sino que son todo un documento y esa obra además de de sus otros libros de de poesía que caen completamente en desgracia porque ni en Francia en Francia la ven como una rusa sospechosa y en Rusia la ven como una como una rusa blanca amante de lo occidental y distanciada cuando ella deja claro desde el principio no ni soy esto ni soy aquello soy yo es mi obra y quiero ser libre para decir y para expresar todo aquello que me venga en gana tiene relaciones muchas relaciones amorosas porque es verdad que vive vive mucha de su obra se vive a través del amor es decir necesita la pasión amorosa para desarrollar después todo lo que quiere decir es curioso a mí eso siempre me ha llamado un poco la atención en Esbeta lleva y yo siempre he sido más de anagmato que la encuentro un poco más comedida que permite sentimientos no por el comedimiento no lo quiero decir así es decir que a veces me parece más de una raíz más profunda quizá en su expresión pero es una grandísima poeta y además también rompe con los moldes tradicionales lo mismo que Armatova no me interesan aunque tienen y parten obviamente de la escritura tradicional rusa ellas llevan su propio camino y dislocan el verbo introducen comentarios que en un poema podrían ser sorprendentes pero que están llenos de una gran simbología no voy a decir más porque se nos hace muy tarde ¿quieres decirlo? es una escritora que está marcada por la historia clarísimamente y al final acaba suicidándose también porque pasa luego de Borbacón también es una pero bueno es Vietaiva es que es es excepcional en la escritura creo yo y por eso de ella había elegido cuatro poemas pero bueno creo que me voy a quedar con dos porque si no no terminamos pero el primero va a ser dedicado a su admirada y amada Ana Tsmatova ya que Ana es una versión de Mónica Augustova oh musa del llanto la más bella de las musas oh loca criatura del infierno y de la noche blanca tú envías sobre Rusia tus sombrías tormentas y tu puro lamento nos traspasa como flecha nos empujamos y un sordo ah de mil bocas te jura fidelidad a Ana Tsmatova tu nombre hondo suspiro cae en ese hondo abismo que carece de nombre pisar la tierra misma que tú pisas bajo tu mismo cielo llevamos una corona y aquel a que a muerte hieres a tu paso yace inmortal en su lecho de muerte sobre esta ciudad que canta brillan cúpulas y el vagabundo ciego canta loas al señor y yo yo te ofrezco mi ciudad con sus campanas a Tsmatova y con ella te doy mi corazón y este que es precioso es dedicado a su hija Alia en versión de Severo Sarduy que hace en realidad una hace un pequeño autorretrato suyo en el poema dice algún día criatura encantadora para ti seré solo un recuerdo perdido allá en tus ojos azules en la lejanía de tu memoria olvidarás mi perfil aguileño y mi frente entre nubes de humo y mi eterna risa que a todos engaña y una centena de anillos de plata en mi mano el altillo camarote mis papeles en divino desorden por la desgracia alzados en el año terrible tú eras pequeña y yo era joven y bueno tenía uno de mucho amor a Rilke pero vamos creo que pasó si vamos a dejarlo si por fin si nos hace bueno ya nos quedan dos autoras nada más bueno seremos breves Virginia Wolf hay que decir que Lidi en este caso se centra fundamentalmente aparte de todas comentar someramente las otras obras de Virginia Wolf se concentra en Orlando Orlando que es ni más ni menos que llevado a su amor por Virginia Sacquetil West construye un personaje que es hombre y que es mujer que transcurre a lo largo de los siglos en Inglaterra y que va desarrollando toda su historia de manera además con mucho humor tengo que decir porque hay escenas verdaderamente divertidas y como ella localiza enfoca y consigue extraer las ideas que hay sobre la mujer y sobre la masculinidad las contradicciones que se producen cuando Orlando hombre de repente se convierte en mujer y entonces empieza a ver dice ah porque es consciente además dice ah o sea que todo eso es lo que yo ahora tengo que padecer o sea ahora se vuelve realmente es una obra fantástica es muy muy interesante me ha encantado volver a releer Orlando y sobre su trayectoria bien hay una familia como sabéis el grupo de Blonsbury está en ese origen es una familia burguesa pero su madre muere muy joven es una madre muy distante por otra parte muy elegante muy guapa pero muy distante de sus hijos muere joven e inmediatamente los hermanos porque son dos familias que de un primer matrimonio tres hijos cuatro del segundo que con este Stephen porque Virginia es Virginia Stephen luego casada se transforma su apellido a Wolf entonces es un padre en el que hay ahí una historia incluso con una hermana que llega a morir que puede haber un incesto sobre Virginia también hay historias incluso con los hermanos una cierta complicidad un silencio como se pueden imaginar absoluto y ella empieza a arrastrar ahí también una una especie de soledad porque además se da cuenta que llegado un momento no puede desarrollar la vida que tal no le hacen caso con sus escritos sigue siendo una mujer pero con una voluntad impresionante que consigue consigue crear una obra magnífica ¿no? que además entraña una gran experimentación muy novedosa por eso también incomprendida en aquellos en aquellos tiempos ¿no? tuvo alguna obra que además tuvo unas críticas terribles como es Tres guineas que la devastan absolutamente y por fin consigue que acepten para publicar su novela entre los actos entonces ella en ese momento cuando sorprendida aceptan dice bueno la voy a mejorar ¿no? porque todas son de un rigor absoluto en su escritura no hay nada de frivolidad en ella voy a escribir la voy a mejorar pero entra en un digamos en un camino de depresión no puede no se ve con fuerzas de volver a superar esos momentos de enorme sufrimiento que padece y finalmente como todos conocéis se suicida bueno pues me saltaré también un fragmento de una habitación propia donde hablaba del oscuro complejo masculino pero una frase de Orlando ya que Ana la ha mencionado primero dice habla sobre la diversidad de sexos y ahí pasamos a su relación con Vita dice por diversos que sean los sexos se confunden no hay ser humano que no oscile de un sexo a otro y a menudo son los trajes solo los trajes siguen siendo varones o mujeres mientras que el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista y aquí un un pequeño texto en el que habla de sobre su ella oscilaba claro aquí sobre su amor habita Sackville West que dice me gusta su caminar a grandes pasos con sus largas piernas que parecen hallas una habita rutilante rosada abundosa como un racimo con perlas por todos lados veo una habita florida madura con su abundante pecho sí con un gran velero con las velas desplegadas navegando mientras yo me alejo de la costa y otro fragmento de una carta que le manda habita del 30 de agosto del 40 donde dice acabo de dejar de hablar contigo me resulta tan raro todo está tranquilo están jugando a los bolos acabo de poner flores en tu habitación y tú estás allí sentada con las bombas cayendo a tu alrededor ¿qué puedo decir? únicamente que te quiero y que tengo que vivir en medio de esta tarde rara y tranquila pensando en ti sentada allí sola cariño mándame unas líneas me has hecho tan feliz y ya de paso bueno les recomiendo luego que lean la carta de suicidio que está en el libro así en la intimidad que deja su marido y que es una maravilla Ingeborg si hay un libro maravilloso respecto a esta relación con Vita que es a Virginia le gustaba a Vita que yo he leído de Pilar Belver que editada por Dos Bigotes y realmente es una delicia leer ese libro y esa relación con ese amor tan intenso tan de verdad tan generoso entre una y otra que permanecerá hasta el final bueno pasamos a Ingeborg Backman que es otra poeta bueno tiene dos libros de poesía luego ya se canta por la literatura por la novela que está marcada totalmente por la segunda guerra mundial tiene la tragedia tremenda de tener un padre que abraza la causa nazi en su austria natal es decir que ya en el año 32 se afilia cuando todavía era el partido estaba el partido nazi no estaba no estaba permitido el padre ya se enrola entonces ella que desarrolla un pensamiento radicalmente distinto arrastra eso como una losa además mantiene una relación muy larga también de epistolar con el poeta Paul Celan que es judío que tiene una vida tremenda entonces como puedo yo explicarle a mi amante que mi padre al que yo quiero porque claro esta ambivalencia siempre en las relaciones familiares de parentesco tan próximo el padre la hija pues eso condiciona mucho del pensamiento dice yo no puedo traicionar a mi padre porque mi padre me quiere yo quiero a mi padre quiero a mi familia mi familia ha habido de todo y también asesinos y cómplices como le puedo explicar yo esto a mi amante como puedo explicar yo esto al mundo y una cosa que me parece fundamental y con eso voy a terminar ella que se acerca al grupo 47 que propugna una revolución del lenguaje me parece muy interesante porque dice la lengua alemana ha quedado completamente es abyecta la lengua alemana ya no sirve para comunicarnos porque la lengua alemana está inyectada de crímenes y de un lenguaje feroz por lo tanto hay que refundar el lenguaje esto es muy interesante porque hace que efectivamente su manera de decir y su manera de invocar y su manera de expresar tenga que volver sobre los pasos para fundar esa lengua que les tiene o les quiere les tiene que servir para comunicar con el otro porque para Ingeborg es muy importante los otros la obra tiene que ir siempre y los escritores tienen que ir con la mano tendida hacia los demás lo cual me parece perfecto y me ha hecho cómplice de todo su pensamiento porque es de una gran radicalidad de hecho cuando escribe Maneras de morir que son es una obra que comprende tres novelas que dos de ellas no terminaron y la primera Malina se llama bueno tiene unas críticas feroces porque no entienden nada incluso sus propios compañeros porque es de una gran radicalidad con esa crítica que hace de la masculinidad y de esas relaciones perversas en las que la figura del padre muchas veces se manifiesta como la sombra que no permite desarrollarse a las hijas en todo su potencial y que además condiciona el pensamiento las relaciones amorosas todo eso ese es un libro de una gran radicalidad que ya digo que padece todos los furores de toda la de toda la crítica y pero bueno en la que Ingebor se mantiene hasta el final bueno en el año 73 creo que es se mantiene hasta el final y no ceja sobre todo la verdad y sobre la verdad es lo que quedará de nosotros es una obra muy interesante pues de invocación a la osa mayor una especie de pérdida en versión de Cecilia Dreymiller y Concha García usados en común estaciones del año libros y una música las llaves los boles de té la panera sábanas y una cama un ajuar de palabras de gestos traídos empleados gastados un reglamento de casa observado dicho hecho y siempre alargada la mano de inviernos de un septeto vienés y de veranos me he enamorado de mapas de un poblacho de montaña de una playa y de una cama con fechas he hecho un culto promesas he declarado irrevocables he adornado un algo y he sido devota delante de una nada de un periódico doblado de las cenizas frías del papel con un apunte impávida ante la religión porque la iglesia era esta cama de la vista de un lago surgió mi pintura inagotable desde el balcón había que saludar a los pueblos mis vecinos junto al fuego de la chimenea en la seguridad mi cabello tenía su color más intenso la llamada a la puerta era la alarma para mi alegría no te he perdido a ti sino al mundo y acabo con el poema como ha dicho Ana estaba absolutamente marcada por la guerra el poema se titula cada día es del tiempo postergado probablemente lo encuentren en otras versiones con el título de todos los días pero yo he localizado una versión de José Luis Gómez Toré que me parece buenísima o sea con diferencia de las demás ya no se declara la guerra se prosigue lo inaudito se ha vuelto cotidiano el héroe permanece lejos del campo de batalla el débil se ha adentrado en la línea de fuego el uniforme del día es la paciencia la condecoración la estrella miserable de la esperanza sobre el corazón se concede cuando ya no sucede nada más cuando se calla el fragor del combate cuando el enemigo se ha vuelto invisible y la sombra eterna de las armas cubre el cielo se concede con la huida ante las banderas por el valor ante el amigo por la delación de secretos indignos y el desacato de toda orden esta sí no que es un poco ella en que Gabor Bachmann tenía siempre miedo de que se olvidaran los horrores de la guerra y siempre insiste y que podían volver y entonces a mí lo que me chocó es que luego por ejemplo esta Silvice Albert cuando le dieron el premio Boncourt que era sobre la novela sobre la guerra civil española dice que muchas cosas siguen de actualidad dice el fanatismo religioso la reafirmación de los nacionalismos las dificultades de Europa comprometerse son algunos de los temas que están en el libro el de Silvice Albert y siguen vivos y dice que esa obra es la más autobiográfica suya o sea que es un poco coge cosas ella escribió este libro un poco antes de escribir el Pablo que es el suyo más autobiográfico y hay muchas cosas de estas escritoras que ella misma recorre todas tienen de alguna manera relación poemas dedicados a unas a otras es curiosa esa relación pero a mí sobre esta historia del lenguaje que ella combate me hizo pensar claro inmediatamente como desde una dictadura como la que nosotros hemos vivido ese lenguaje muchas veces ha permanecido porque efectivamente todo sea por la paz entendámonos todos que no haya conflicto pero seguimos instalados y hemos seguido con el pensamiento y el lenguaje derivado muchísimas veces que a veces cuando hablas con alguien dices la manera de expresarnos a veces nos delata de donde venimos porque asumimos muchas veces la posición que se determinó hace mucho tiempo y eso pasa desapercibido vamos a mí me llama mucho la atención como la gente cuando habla sobre el pasado sobre la sociedad o sobre la política utiliza un lenguaje que es más propio de hace 40 años que de ahora es decir no hay una ruptura y no existe esa rebeldía a tomar por culo perdón pero es decir vamos a ver no podemos seguir hablando con ese lenguaje siempre tan bien sonante para que todo quede muy bien y para que todos para que nadie nos molestemos hay mucho en el lenguaje para pulir y desechar de ahí está su revolución vamos a ver si hay preguntas yo creo que ya es que no se nos ha alargado era talero esto ha sido entonces por eso vamos a dejar a ver si alguien tiene algo que preguntar porque ya se nos ha hecho muy tarde pues nada entonces esperamos gracias por la atención recordaros brevemente que mañana y pasado tenemos un encuentro sobre el feminismo en Latinoamérica que tenéis la casa de colaboración y programaciones y por supuesto tenemos el libro de mujeres ahí en la hora muchas gracias gracias está muy bien gracias